El uso de productos biológicos para el control de plagas está comprobado. En un bloque anterior, el ingeniero Freddy del Valle explicó cómo actúan los entomopatógenos y su aplicación preventiva. En este material veremos el daño causado por la cigarrita en un cultivo de maíz sin tratamiento biológico, y también veremos un cultivo que sí recibió la aplicación del producto biológico en forma anticipada y que no sufrió daños por parte de la cigarrita. Acá estamos enfrente a una parcela totalmente atacada por la cigarrita. Transmite dos tipos de microorganismos que son espiroplasma y fitoplasma. Acá estamos teniendo una planta totalmente infectado por el microorganismo, por esa dupla de microorganismos. Hace por ejemplo que queden las espigas así deformadas. Los granos prácticamente no sirven para nada. El tamaño de la espiga es pequeñísima. También afecta totalmente el sistema radicular. Entonces, generando todos estos problemas, estos desórdenes, esta plaga puede llegar a producir fácilmente un 70% de la merma de rendimiento, que es muchísimo para cualquier cultivo. La lucha contra la cigarrita debe hacerse en forma integrada. Para destacar que esta parcela, acá que estamos viendo, acá se hizo todas las recomendaciones técnicas, acá se hizo tratamiento con neonicotinoides, pondía en tiempo y forma, y aún así estamos con este problema. Lo que nosotros vemos es que no se puede combatir esta plaga aplicando solamente una medida. Hay que trabajar de manera integrada con esto, ya sea cultural, biológica, química. Cuando el trabajo se realiza en forma integrada e incluso antes del establecimiento del maíz, se logra este resultado. La eficiencia de este tipo de producto, producto biológico, radica en el trabajo en sistema. Cuando hablo de sistema, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de generar cobertura, realizar rotación de cultivo, aplicar el producto en forma preventiva, instalar los entomopatógenos en la parcela. A eso yo le llamo sistema de producción. Así como vimos anteriormente otra parcela muy atacada por esas plagas. Acá estamos viendo que prácticamente hay un 95% de control. Acá, por ejemplo, ¿qué va a hacer este producto? Este producto va a cosechar ahora su maíz y al terminar la cosecha, solo el rastrojo antes de la siembra de soja, él va a volver a aplicar un producto biológico para que se vuelva a reinstalar y vaya infectando los insectos presentes en la parcela, de modo que esos mismos insectos infectados vuelva a transmitir a otro tipo de insectos que vienen migrando de otra parcela o del monte o algo remanente que ha quedado después del cultivo de maíz. Conozcamos cómo actúa la cigarrita. La cigarrita normalmente oviposita dentro de lo que se llama vaina en la hoja. Pensa, se instala acá, oviposita dentro de la vaina, acá nace la ninfa y ahí permanece. Con el biológico yo consigo infectar de igual manera la ninfa instalada dentro de la vaina, porque el adulto infectado penetra dentro de la vaina y trae consigo la espora de hongo que le transmite otra de la ninfa y eso es lo que genera la deficiencia de control.